Yo soy Axel Romero y en esta nueva sección que se llama Tips and Tricks con AppSheet te quiero mostrar cómo es que vas a lograr una pantalla de bienvenida con un nombre corto por ejemplo hola Axel y algo que me gusta muchísimo es que hay algunas aplicaciones por ejemplo aquí en México hay una aplicación de un banco que se llama Santander donde dependiendo la hora en la que entres te dice buenos días buenas tardes o buenas noches eso te quiero mostrar cómo es que lo vamos a hacer aquí no es nada de funcionalidad ni va a ser más rápida tu aplicación ni va a cambiar nada si es que no la tienes pero lo que sí te puedo decir es que vas a impactar al usuario en decir ok me está detectando que es de día o que es de noche o mostrar cierta imagen y eso hace que el usuario se sienta más cómodo utilizando tu aplicación esto yo lo he aplicado para algunas para algunos clientes que me han solicitado que les desarrolle una aplicación y como siempre estoy iterando que sea mejor y mejor cada aplicación que vaya desarrollando bueno quiero decir que he logrado esto puede ser que sea poco o mucho ya lo habías hecho cuéntame en los comentarios pero yo te lo vengo a compartir aquí me gusta mucho esta sección esto es una sección un poco más avanzada un poquito más como lo dice tips and tricks donde ya debes tener cierto conocimiento pero si tú estás aprendiendo y viste este vídeo y te interesó tengo otra playlist que aquí está apareciendo es para emprendedores ahí empiezo totalmente desde cero y tengo otra sección que se llama apps flash que aquí también está apareciendo la carta donde te enseño algunos tips y partes muy breves a veces no son tan tan breves los vídeos pero de verdad que toda toda la información que te estoy dando en este tipo de vídeos es probada recomendada y bueno puedes ahí leer los múltiples comentarios de agradecimientos de dudas y de verdad eso me hace muy muy feliz también te quiero decir que estoy en instagram como arroba y bajo mundo binario o en tiktok como arroba mundo binario ya estoy compartiendo como más hacks tips en 30 segundos 40 segundos te puedo dar algún tipo de camba algún tipo de cómo convertir en una revista digital como utilizar bases de datos haya prácticamente todo relacionado en tecnología me daría muchísimo gusto saber que tú de aquí de ti de youtube vas a tiktok oa instagram en instagram es una red social que quisiera crecerla quisiera ser más yo haya como bueno no ser más yo aquí también soy muy yo pero ya quisiera pues compartir mi mi daily hacks pero como más del día a día ser como más natural esto recuerden desde prender la cámara poner el set la iluminación el micrófono ya y allá en instagram es como más natural más ahí estoy aquí un día aquí en el estudio binario y bueno ya es bastante la introducción para este tips and tricks bueno también te quiero decir que te suscribes para que no te pierdas nada de todo lo que estoy publicando aquí en mundo binario me regales un like estaría muy muy feliz y también a todos tus creadores regalas regálales un like con eso vamos a seguir creando contenido no con mayor frecuencia pero sí con mayor calidad ok también te quiero decir que este vídeo o varios de los vídeos que me tocó grabar hoy fue y te lo comparto porque de verdad me gusta compartir cosas contigo yo trabajo para una empresa aquí en méxico y pedí exclusivamente el día de hoy para dedicarlo a generar contenido a generar contenido para ti lo pedí a cuenta de vacaciones no me cuesta nada porque sé que esto te va a interesar te va a gustar y este tipo de vídeos de verdad que impactan a muchos emprendedores a desarrolladores y pues nada no te olvides suscribirte a dejarme un like vamos a aprender aplicar y replicar acompáñame vayamos a hacer esa pantalla de bienvenida para eso vamos a utilizar enviar y voy a irme a donde se guardan todos los datos de la aplicación vamos a ir a usuarios y en usuarios vamos a agregar después del nombre una columna que va a ser un usuario usuario nombre corto ok entonces vamos a regenerar esa tabla que es la de usuarios vamos a darle clic aquí y con este simbolito regenerar esquema vamos a ver que va a identificar esta nueva columna y simplemente nos va a servir para colocar por ejemplo aquí es el nombre completo axel romero aileen pedraza o incluso hasta el segundo apellido pero cuando hacemos la pantalla de bienvenida vamos a tomar esto el nombre corto y por ejemplo aquí cuando colocamos axel voy a deshabilitar el edit axel editar y entonces simplemente aquí sería nombre corto entonces sería nombre corto vamos a darle 6 y 6 por practicidad aquí simplemente le voy a decir axel voy a colocarle aileen jesús jesús ricardo y bueno le voy a dar ricardo aquí me estaba proponiendo ok que me lo coloque para todo bien aquí este usuario se repite por lo tanto voy a eliminar alguno va a ser este eliminar y listo para que lleve la secuencia entonces ya lo tenemos aquí le doy sincronizar y ahora vamos a ir a hacer esa pantalla de bienvenida miren aquí está nombre corto aquí debería aparecer no aparece porque necesito yo agregarlo después del nombre mira axel romero es el nombre completo y el nombre corto es axel bien ya que hicimos esa adecuación seguramente tú también tienes tu tabla de usuarios entonces vamos a ir a agregar la pantalla de bienvenida vamos a darle nuevo y vamos a darle bienvenido tal cual bienvenida y entonces aquí vamos a colocar bienvenida id simplemente para no perder la armonía de los datos por ejemplo aquí es user id ruta aquí aquí sería ubicación id por eso es que le estoy dando bienvenida id y entonces aquí le voy a dar bienvenida mensaje listo entonces aquí nuevamente le doy que es la configuración de bienvenida sin el id y aquí algún mensaje que yo quiera configurar por lo regular yo trato de serlo más cordial y entonces te doy la bienvenida o bienvenido bienvenido a esta app que ayudará a gestionar mejor tu información y listo aquí puedes configurar tú lo que lo que desees listo entonces vamos a ir a data y en data vamos a ir a agregar esa nueva tabla la tabla que agregamos así de básica solo dos columnas todo lo demás lo vamos a ir haciendo mediante columnas virtuales en vía seleccionamos ok y aquí seleccionamos la de bienvenida bien esperamos aquí a que vaya por toda la estructura y no debería tardar porque son prácticamente dos dos columnas listo voy a deshabilitar el initial value porque realmente no vamos a estar agregando datos incluso vamos a darle clic aquí en la configuración que no permita ni actualizar ni agregar ni ni eliminar bien vamos a darle save lo detectó como long text muy bien y entonces vamos a agregar una columna virtual la columna virtual va a ser bienvenida usuario ok el usuario que se está autenticando vamos a darle una columna vamos a darle una columna vamos a agregar un mensaje por ejemplo vamos a usar el concatenar les parece concatenar para concatenar la palabra hola ok hola podemos ser un poco más cordiales abrimos signos de admiración espacio y voy a concatenar bien aquí el usuario que está autenticado con eso voy a lograrlo con el comando look up esperamos aquí a que sincronice que no me marque ningún error entonces mediante el correo electrónico ok vas a ir a la tabla de usuarios donde está usuarios y con el correo que está autenticado vas a ir a obtener el nombre corto este nombre corto y listo vamos a concatenar al finalizar un signo de admiración que cierra esperamos aquí a que todo lo valide vamos a darle save don't y 6 bien entonces vamos a ir ahora a configurar nuestra pantalla nuestra pantalla va a ser esta vamos a ir a vistas vamos a generar nueva vista create new view y aquí le vamos a dar bienvenida y entonces vamos a ir a utilizar la tabla de bienvenida y ya podemos poner aquí por ejemplo hola y aquí no está detectando quién está autenticado porque no está este correo no está dentro de mí de mis datos ok vamos a darle 6 entonces voy a ir a tomar por ejemplo el nombre el correo del administrador le voy a dar el correo y le voy a dar aplicar vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo aquí ya está apareciendo hola axel bienvenida y aquí vas a te ayudaré a gestionar tu información entonces vamos a darle clic aquí y vamos a darle clic en detail y en detail vamos a ir a colocar esto no headings ok y y entonces voy a ir a organizar cómo es que quiero mostrar los campos primero quiero mostrar bienvenida usuario hola axel y después voy a dar la bienvenida mensaje vamos a darle save y cómo puedo aún así como hacerlo un poco mucho más notable el hola axel probablemente le voy a dar control h para ir a obtener este hexadecimal y entonces voy a ir a mis format rules y voy a ir a generar un nuevo formato el nuevo formato se va a llamar format hola formato hola y así identificó el mensaje de bienvenida voy a darle clic aquí y voy a colocar ese formato en bienvenida usuario y el color que voy a ir a colocar es este esperamos aquí a que se vean los datos ya está en bolt y le voy a dar save y entonces ahí ya me está colocando el hola axel en un color pues más ad hoc al diseño de mi aplicación bien pero ahora está faltando el de buenas tardes buenos días por ejemplo a la grabación de hoy ya sería buenas tardes y aquí viene lo interesante vamos a ir a la tabla ok y en la tabla vamos a generar una columna virtual vamos a darle clic aquí generar nueva columna virtual y vamos a darle bienvenida y entonces lo primero es que vamos a ir a obtener la hora actual entonces vamos a darle hora actual como tenemos eso es muy sencillo vamos a ir con el comando ahora ok abrimos y cerramos paréntesis y vamos a dar time now ok abrimos y cerramos y posteriormente le voy a dar guión y voy a darle horas minutos y segundos esperamos a ver que nos arroja aquí la validación vamos a darle save bien y nos lo identificó como number muy bien voy a darle down voy a darle save y voy a ir a mostrar ese campo para ver que me esté mostrando el formato de las 6 pm entonces voy a darle clic aquí y le voy a dar hora actual me está diciendo las 18 horas está en un formato de 24 horas bien ya que está eso voy a ir a colocar en mi tabla una fórmula más aquí después de que diga hola axel voy a decirle tal vez buenos días buenas tardes o buenas noches entonces voy a colocar esto que está concatenando ahí está concatenando el hola bien y luego el signo de admiración que cierra lo estoy acomodando simplemente ahí está ahí está el concatenate y entonces voy a ir a hacer algo en esta parte voy a darle coma y voy a decirle que aquí un if miren voy a aplicar un if abro y cierro paréntesis algo bien importante aquí voy a darle como un pequeño espacio yo creo que para que quede como más estructurado el if y voy a decirle ok una condición and es decir se deben cumplir dos condiciones la primera donde hora actual bienvenida hora actual sea mayor o igual a 1 ok y le doy coma y donde hora bienvenida hora actual sea menor ok o igual menor a 12 nada más ok si esto se cumple ok vamos a decir buenos días entonces voy a colocarle un espacio bueno no le voy a colocar el espacio aquí si no voy a decirle buenos días el espacio se lo voy a colocar aquí para que haya esa ese espacio y después si no está entre la 1 y las 12 es decir 1 2 3 4 5 6 7 8 todo este este lapso va a decir buenos días pero si no debería hacer una condición más voy a darle un if abro y cierro paréntesis y aquí vuelvo a colocar el and podría copiar yo esto miren esto se lo dejo en la descripción del vídeo y entonces la condición aquí va a cambiar si es mayor o igual a 12 pero menor a 19 horas vas a decir abro no abro le doy coma y voy a decirle buenas tardes ok y si no en el lo falso prácticamente ya el único valor que nos quedaría es buenas noches buenas noches esperamos aquí y vamos a esperar a que todo esto nos lo valide esta formulita se los dejo voy a darle safe y simplemente voy a ir a ocultar ya la hora actual bueno lo voy a dejar ahí como preview para que veamos que la hora no ha cambiado son 18 horas y ahí dice hola axel y no ha mostrado nada más entonces vamos a darle aquí clic y qué es lo que está sucediendo bienvenida hora actual dice si es mayor ok aquí me está faltando le estoy dando coma y le estoy me faltaría una coma aquí vamos a ver si esto no sé por qué no me lo marco pero debería estar con comas vamos a ver si esto es correcto si me estaban faltando comas aquí bien voy a darle save y voy a darle 6 vamos a ver que ahora sí ya me digan buenas tardes en este caso porque cumple la condición de las 18 horas hola axel buenas tardes y tú dependiendo también a la hora que esté colocando aquí puedes colocar una imagen de cuando es tarde pero si en tu país por ejemplo ya aquí configuramos que las 18 horas son ya buenas noches pues nada bien es si le cambias aquí la configuración y ahora ya no va a decir buenas tardes sino buenas noches vamos a darle 6 y vamos a verificar aquí hola axel buenas noches ok entonces aquí la bienvenida vamos a quitar esto aquí podrías colocar una imagen esta de bienvenida por lo regular le doy red bien le voy a dar save y la parte en donde vas a ir a configurar cómo va a iniciar la pantalla como ya ha cambiado debe ser en settings en brand por aquí debería estar la opción general y va a iniciar con la de bienvenida ok aquí en general views y aquí bienvenida ok 6 vamos a esperar a que sincronice vamos a autenticarnos ahora como les parece que el correo de ricardo entonces vamos a darle clic aquí aplicamos se está sincronizando y entonces va a decir hola ricardo buenas noches bienvenida esta aplicación y aquí podrían mostrar un menú una imagen y listo ya lo tenemos bien ahora ya vas a poder hacer esa pantalla de bienvenida aquí te estoy dejando otro vídeo donde también me esforcé bastante y seguramente te puede interesar aquí está el planetita para que te suscribas nos vemos en un siguiente vídeo que te suscribas nos vemos en el próximo vídeo